335 S5 Aquí 335 contra S5 1, 2, 3 No, espérate Espérate, espérate ¿Qué onda? ¿Falsas? Espérate, espérate, cero, espérate No, no, es que cero, güey Ahora sí, ¿listo? 1, 2, 3 Vemos como nos gana en el arranque Poco a poco nos vamos pegando Entra segunda Nos bajamos, entra tercera yo lo tomé por el gato señores, señores vean eso